Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo nuevas filtraciones vamos a ir en orden en los que van a ir apareciendo lo primerito es que, pues bueno, ya está la copa KC de aquí podemos sacar algunas cuantas gemitas ya les subí el video de los mejores decks los que creo que vamos a ver más dentro de esta copa KC si quieren ver ese video, estará apareciendo ahorita en la parte derecha sobre la pantalla o en la descripción de este video además de eso, aún más cosas para los que les gusta el PvP hoy se va a actualizar la temporada eso quiere decir, los rangos se van a reiniciar y además van a traer nuevas cartas al PvP además de algunas cartas viejas las nuevas cartas incluyen una carta R y una carta SR la primera carta R por cierto, hoy voy a estar utilizando varias cartas de los assets en español por el hecho de que varias de estas cartas son exclusivas de anime o no sé de dónde salen, que es muy difícil encontrarlas entonces voy a estar usando por lo menos estas tres primeras de los assets directamente así que, una disculpa por la baja calidad pero bueno, la primera es destilación de caos carta continua de magia una carta R cualquier carta mandada a tu cementerio es desterrada en su lugar la primera vez que lo de ahí dije ah bueno, supongo que esto es para contrarrestar los monstruos caos entonces ya con esto, cada vez que tu oponente quiera mandar una carta al cementerio se destierra, ya no puede hacer las invocaciones caos pero es tu cementerio nada más entonces, me imagino que es para que tú hagas algo con las cartas desterradas sirve muy bien para decks de destierros pero pues generalmente prefieres usar cartas que de un jalón te destierren ¿para qué vas a poner esta y poner aparte cartas que te tienen en el cementerio? si lo único que quieres es desterrar no sé si es tan útil, pero debe haber alguna razón por la que lo quieras luego la carta SR tierra contaminada si uno o más monstruos boca arriba de nivel 5 o mayor que controlas fueron destruidos por el efecto de una carta este turno invoca de modo especial un monstruo inmortal terrestre desde tu mano, deck o cementerio pero este turno, este no puede atacar ni activar su efecto vale, se me hace raro que estén poniendo una carta de inmortal terrestre justamente en las cosas del PvP me esperaría que esta carta fuera como recompensas por subir el nivel digo, ya con esto podemos inferir que ya no van a haber más inmortales terrestres porque si no sería como que, ah bueno, vamos a guardar esta carta para otras recompensas aunque sean basura, pero vamos a guardarlas para esas recompensas de otro personaje así que por lo pronto no creo que tengamos eventos de otro inmortal terrestre ni tampoco otro personaje nuevo de los Dark Signers y luego otra carta SR que se viene no sabemos dónde va a venir esto pero yo me imagino que va a ser para el circuito, misiones de circuitos aún cuando ya las noticias nos dice la carta que nos van a dar que es otra copia del cuidador de tumbas visionario creo que es se me hizo un poco raro porque es como que pero si esta carta ya la tenemos, ¿por qué no la dices como si fuera la gran cosa? mejor no digas nada y ya cuando salgas hay como que, eh, pues ven y bueno, esta carta es SR, no es la gran cosa entonces yo diría que es precisamente para ese circuito de misiones pero ya vamos a ver para qué es la carta es, equilibrio dimensional cuando un monstruo bestia que controles es destruido en batalla con un monstruo atacante del adversario y mandado al cementerio selecciona ese monstruo, invócalo de modo especial y si lo haces, destierra el monstruo atacante lo único malo es que es solamente para bestias si fuera para cualquier monstruo sería como que, bueno es una buena carta genérica es muy específica, o sea, es estilo Michizure pero puedes cerrar y revivir, entonces pues estaría mucho mejor que Michizure, de hecho pero como es exclusivo para bestias, es como que, eh, bueno y bueno, si buscan esta carta en internet está de diferentes formas, de hecho está sin la palabra bestia pero esto los estoy mostrando desde los haces del juego esto quiere decir, si o si viene así entonces, si es exclusiva para bestias y bueno, mencionaba que podría ser para el circuito porque también ya tenemos todo lo del circuito ahora nos van a dar las fundas de Crowe y creo que al final de mes viene otro circuito donde nos van a dar el tablero de Crowe en modo chibi lo que no entiendes es por qué le ponen las motos de Yusei a todos, pero bueno luego tenemos nuevos cambios de rareza la mayoría cambió de ser R a ser lo que voy a mencionar ahorita la única excepción creo que fue esta que cambió de ser SR a ser N ojos de monstruos, dice puedes pagar mil puntos de vida añade una polimerización desde tu cementerio a tu mano si, si mereces ser N porque aunque sea bueno añadir la polimerización y también es bueno pagar mil puntos de vida tienes que tener la polimerización en el cementerio para empezar, entonces es lo malo, o sea que quiere decir que ya tuviste que hacer la poli entonces quiere decir que ya pasó mucho tiempo muy probablemente o ya no tenga mil puntos de vida o ya se que fue el duele incluso pero bueno luego otra carta que cambió a ser N ataque de las ratas arrinconadas dice, si un monstruo de nivel 3 o menor que es un monstruo normal que controles batalla durante el damage step puedes pagar puntos de vida que sean múltiples a 100 el ataque del monstruo oponente es reducido por la cantidad de puntos de vida pagados hasta el final de la end phase no puedes pagar más puntos de vida que el ataque del monstruo de tu oponente vale, no puedes reducirlo a menos de 0 supongo que es para que no pagues puntos de vida para activar por ejemplo otras cartas o habilidades me imagino que es la razón por la que ponen esa restricción estaría bien si no fuera nada más para monstruos de nivel 3 o menor que sean normales y luego tenemos cartas de las veces de cristal cartas con el rainbow dragon la primera es una carta N rainbow refraction carta de juego rápido dice, si un monstruo de controlas cuyo nombre original es rainbow dragon o rainbow dark dragon activa su efecto ese turno convoca de modo especial cualquier número de veces de cristal con diferentes nombres desde tu deck vale, con esto puedes convocar otras veces de cristal pero no lo siento tan guau si fuera para el efecto de regresar todas las cartas al deck estaría genial el problema es que si regresas todas las cartas al deck sería como que pues de regresar también esta al menos que la tengas en la mano pero si uno tiene que estar en el campo del rainbow entonces tendrías que activar esta en respuesta al efecto y salen los monstruos primero por lo tanto se regresan al deck creo que no siguiente carta SR crystal con clave no sé cómo decirlo en inglés carta de trampa una carta que ya usaba Jesse precisamente contra nosotros dice una vez por turno si un monstruo bestia de cristal boca arriba que controles es destruido en batalla o por efecto de una carta puedes convocar un monstruo bestia de cristal desde tu deck puedes enviar esta carta boca arriba del campo al cementerio luego seleccionar una monstruo bestia de cristal que controles más bien una carta bestia de cristal que controles y una carta en el campo regresa ambos objetivos a la mano no puedes activar este efecto en la misma cadena ok entonces primero tienes que activarla y luego activar el efecto de regresar de hecho es lo que casi siempre hacía Jesse activar la carta casi luego para que ya pudiera regresar cartas a la mano cuando quisiera necesito que es una buena carta para las bestias de cristal y la última carta Rainbow Bridge dice añade una carta cristal de magia o trampa desde tu deck a tu mano es un acelerador muy buena carta digo también dependerá mucho de que cartas de magia y trampa tengan pero bueno por lo menos aquí ya tenemos una carta que está decente para los bestias de cristal y luego tenemos más cartas de CR Evoltil el guinero dice cuando esta carta en el campo es sacrificada y enviada al cementerio robo una carta luego puedes barajar un monstruo de tipo dinosaurio desde tu mano a tu deck luego añadir un monstruo Evoltil desde tu deck a tu mano vale siento que es una muy buena carta para acelerar es una carta de CR y luego tenemos cartas UR que precisamente también son Evol Evoprice carta continua de magia dice una vez por turno si un monstruo es convocado de modo especial por el efecto de un monstruo Evoltil excepto de el damage step puedes seleccionar una carta en el campo destruye ese objetivo precisamente los Evoltils lo que quieren hacer es los convocar de modo especial entonces eso estaría muy bien estaría destruyendo una carta por turno básicamente es como si fuera la carta de los magos pero en lugar de desterrar es destruir y bueno a poco te roba pero la diferencia no dependes de una sola carta como el mago que dependes de la navegación si o si para poder invocar aquí casi todos los Evoltils pues invocan de modo especial así que estaría bien y la última carta UR miscelaniosaurio 4 estrellas 1800 de ataque tiene un ataque así por si solo dice durante el turno durante la main phase de cualquier jugador puedes enviar esta carta desde tu mano al cementerio durante esta main phase monstruos de tipo dinosaurios que controles son inafectados por la activación de efectos de tu oponente por los efectos de tu oponente básicamente vale es una buena protección y también dice puedes desterrar cualquier número de monstruos de tipo dinosaurio desde tu cementerio incluida esta carta convoca de modo especial un monstruo de tipo dinosaurio desde tu deck con un nivel igual al total del número de monstruos desterrados para la activación de este efecto pero es destruido durante la main phase solamente puede usar este efecto una vez por turno vale es una invocación especial también para los dinosaurios y lo mejor de todo es que el solito se tira al cementerio entonces está muy bien una buena carta que yo creo que con los eballs precisamente que se están sacrificando para poder hacer sus efectos y convocando de modo especial estaría bien el deck lo único que necesitaremos saber es pues un poquito más de cartas porque así pues no podrían hacer mucho que digamos con estas tres cartas pero bueno los últimos cambios de rareza han sido para las siguientes cajas por lo tanto inferimos que esto también va a ser para una siguiente caja muy posiblemente para la caja grande que se venga a finales del mes de abril entonces ya estamos preparados para tener al fin una caja con dinosaurios y aparte también van a venir las veces de cristal en mi opinión yo hubiera dicho que esto iba a ser para un super jesse que venía a principios del mes de mayo pero debido a que son dos sr pues un poco decentes siento que si va a ser para una caja pero bueno díganme ustedes que opinión en los comentarios si creen que vaya a ser para alguna cajita estas cartas o si creen que va a ser para algún evento y las demás si para una caja vámonos a lo último tenemos nuevos ideas de personajes pero si empiezan a leer cada uno de ellos todos son monstruos lo primero que se me ocurrió porque antes cuando hacían esto de agregar monstruos como personajes era para unas torres pero actualmente ya no existen las torres ya acabamos con las torres ya han pasado todos los atributos de las torres por lo tanto no debería ser para una torre además que son muchísimos monstruos entonces yo me imagino que es para algún nuevo evento que están planeando puede ser que sea muy parecido a las torres la única vez que agregaron ideas de monstruos fue para las crónicas de listas de GX que ahí vienen espíritus de monstruos entonces si esto es para crónicas de listas de GX o si alguien conoce algún mundo donde salgan todos estos monstruos en alguna temporada dígalo porque seguramente va a ser para eso ahora si esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse también más noticias más filtraciones del juego ahora si me despido nos vemos a la próxima bye bye chau y Gracias por ver el video.